¿De qué estás haciendo? ¿De ñoño o de qué? Es un bebé. Ya, gracias, Claqueta. Es que no me he aprendido. Tanto que sea. Qué más pelón el de Claqueta. Solo bailo reggaetón. Sinceramente, no entiendo la metodología de esta competencia, porque hace unas semanas Claqueta fue eliminado y ahora está regresando, o sea, va a bailar nuevamente. Yo no sé bailar, pero me he esforzado. Pero, no sé, Chelín, yo pensaba que era mi amigo y siempre me raja que no sé bailar. Y hasta net, que, no sé, como no soy guerrerito, no soy de su entorno, no sé, siempre habla mal de mí, ¿no? Igualito bailas en la fiesta del canal. La competencia de la semana pasada fue bastante fácil. Les pasé el frapo a todos, claramente, y en un ritmo que en Argentina no existe y ¡bam! Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ya me olvidé atrás con la mía, danza, haciéndose, tu piel rociando con mis felices, bojándose, y en la noche me imagino devorándose, atrapándose, robo, atrapándose, baila morena, baila morena, perreo malo, perreo para la nena. Baila morena, baila morena, dale morena, vámonos, fuego, peca. Dale moreno, dale moreno, dale moreno, no pares, moreno. Dale moreno, dale moreno, que lucimos, fuego, peca. Yo creo que ya los han eliminado a todos, ¿no? Solamente falta que me eliminen a mí y la próxima semana regrese, porque así es la metodología hasta ahora, lo que entiendo en este concurso, ¿no? Entonces yo creo que, no sé, ya elimínelos a todos y háganme ganar a mí y ya, tanta va. A tu señal, a tu señal. Bebita. Bebita es su vecino, ¿no? Todo me apoyo, Bebita. Si ha venido solita, yo la puedo acompañar. Para que no se sienta sola, para que baile conmigo. Puedo ser tu amante, puedo ser tu amigo. Pero yo quiero saber. Creo que estaría de más que lo diga, ¿no? Pero hasta los del elenco de baile opinan lo mismo que yo. A claqueta. Terremoto, 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 dale duro. Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura, dura dura, hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura, dura dura, ya le mete al terremoto, forma haciendo alboroto, coge ya canela loto, menos que a los Miguel Cotro, bailando en la presidenta, yo por mí te doy el voto, saquen todos los celulares, clamen y tiré el de foto. Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, ¿la cuáles son, Lucía? Nada, la mayor competencia es claqueta, así que bueno, espero que en este ritmo, por favor, lo eliminen, así ya me quedo victoriosa. Yo creo que deberían eliminar, bueno, a Richie, ¿no? Mejor he bailado yo. Ahorita se suelta, ahorita se suelta, eso es. ¿Qué es eso? Pero cae en mis ojos. ¿Cómo odio esta musica? Oye, baila empezó hoy. Pero también a los serpas, a los serpas. Al medio, al medio. Parado sin polo, parado sin polo. Bueno, el reality ha sido totalmente injusto. El jurado, en realidad, ha sido totalmente injusto.